¡Adiós! 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 Hacerme la gauchada con tu guitarra, con tu guitarra Disile coplas de amores todas bonitas y enamora'la pa' que vuelva Decirle coplas de amores todas bonitas Que enamorarla pa' que vuelva Haceme la gana, la gana, la gana Paloma que vas volando, quiero robarte Robarte, quiero tu vuelo Paloma que vas volando, quiero robarte Robarte, quiero tu vuelo Todos los gauchos de mi Argentina Salen de fiesta caballo bien en silla Rotando despacito, con mi sombrero te digo adiós Flotando despacito, con mi sombrero te digo adiós